Y ojalá Es tu varón Cuidaré de tu vida muy bien Mientras duermas más lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregaré lo que quieras de mí Eres tu ella y me hace feliz Esperaré si algún día te irá Y si no vuelves moriré con ese amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina y yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierda jamás Esa sonrisa que me mata de ti Entregaré lo que quieras de mí Eres tu ella y me hace feliz Esperaré si algún día te irá Y si no vuelves moriré con ese amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina y yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina y yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Acaricia tu macho Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor